Desde la Unidad para las Víctimas enviamos un saludo especial a todas las víctimas del huracán Iota, San Andrés y Providencia. Pero fruto del trabajo de intercambio de información con la Unidad de Gestión del Riesgo, con las autoridades locales, logramos la ubicación de 178 giros de atención humanitaria a las víctimas que les identificamos carencias en alojamiento y alimentación. Son 71 millones de pesos que ya se colocaron en 16 puntos de supergiros que le permiten a las víctimas hacer el reclamo, hacer la solicitud de esta atención humanitaria. Ya los giros están en San Andrés, ya están allí para que puedan hacer todo el proceso de la reclamación y esperamos seguir acompañando a las víctimas en todo el proceso de atención, asistencia y reparación en el marco de la Ley 1448 y de sus decretos ley.